Hola amigos, buenos días, bueno buenos días por aquí, son las 10 de la mañana, yo acabo de llegar del supermercado y justamente hay muchas personas que me escriben por Facebook, por la página de Facebook, una venezolana en Francia y una de las preguntas más frecuentes es, Adriana, somos una familia, ¿cuánto gastamos nosotros en un mercado semanal o mensual? Bueno, en mi caso yo no hago mercado mensual, sino que hacemos cada semana, semana y media y somos una familia de 3 por el momento porque bebé todavía no ha llegado, tengo 31 semanas de embarazo y quizás van a aumentar los gastos con respecto a las compras semanales Bueno, voy a aprovechar que acabo de llegar de hacer mercado, mira aquí está la factura y digamos que va en un mercado, quizás un poquito más por una semana porque no faltaban cosas en la casa pero siempre dura un poquito más porque Alana va a la escuelita y ella de los 4 días que va a la escuela, 3 almuerza allá así que en realidad no gastamos tanto en el almuerzo, a veces mi esposo como trabaja tiene que moverse mucho tampoco almuerza en la casa, sino que almuerza allá con su empresa y entonces al final termino comiendo yo sola en la casa Bueno, vamos al grano Hice el mercado normal, normal y en total gasté 87 euros con 20 céntimos Ya les voy a mostrar lo que compré no solamente hice compras así como que la comida sino que también les voy a mostrar nosotras como mujeres, es decir, una pinza, un shampoo, una crema para el cabello o sea, algo que comprarías normalmente siendo una mujer a ver pues, voy a empezar con el desayuno porque aquí ustedes saben que en Francia se desayuna muy dulce y mi hija no desayuna al estilo latino o venezolano sino que desayuna al estilo francés junto con su papá así que me toca comprar peces y galletas y esas cosas Primero, bizcots Bueno, aquí tengo que admitir que la que más come bizcot aquí soy yo esta marca de bizcots para el desayuno que a mí me encanta de la marca Auchan me costó 1,67 euros Estas galletas, con todo me salió en 65 céntimos galletas rellenas de chocolate en 1,25 euros y estos caramelos que nos encantan a nosotros 1,95 euros Los espaguetis solo cuestan 81 céntimos y esta pasta como tricolor me salió en 86 céntimos El arroz, mi favorito, arroz basmati, un euro y un céntimo Y estas compotas que le encantan a mi hija que vienen de 12 me salieron en 2,61 euros Luego tenemos la leche que normalmente la puedes comprar en paquetes de 6 pero como yo estaba sola y iba a ser muy pesada para mí solamente compré dos y cada una me salió en 1,05 euros Luego este jabón de baño íntimo de la marca Cosmia me salió en 1,25 euros Como ya saben aquí usamos mucho jabón líquido También compré el shampoo en 1,46 euros y el enjuague en 1,37 euros de la misma marca Cosmia A mí me gusta mucho y de hecho es una de las más económicas Para mi cabello rebelde compré DOP una crema de baño que me salió en 4,05 euros Luego para mi cabello otra vez me compré el mousse de la marca Cosmia que me salió en 1,25 euros El lavaplatos de Auchan compré mucho la marca Auchan me salió en 1,42 euros Luego compré este paquete de esponjas también de la marca Auchan viene en un paquete de 6 y me salió en 2,63 euros Obviamente trato de comprar lo más que pueda de la marca Auchan porque después ellos te regresan dinero o sea vas acumulando puntos y esos puntos se convierten en dinero si compras siempre de la marca del supermercado en este caso yo fui a Auchan tengo que comprar a Auchan si voy a Carrefour o Carrefour como dicen intento de que todo sea Carrefour o sea que la mayoría de los productos sean Carrefour eso nos permite tener de vuelta dinero tienes una tarjeta de fidelidad y entonces ahí vas acumulando tus puntos los puntos se convierten en dinero y para las próximas compras puedes usar ese dinero que tienes allí Ahora vamos con los productos de limpieza agarré este que es para limpiar el inodoro o la coseta y me salió en 95 céntimos esto que es para limpiar los pisos para el desencrasante digamos para la cocina y todo esto me salió en 1,46 euros aquí se llama Silic Bond este producto para el hogar ya saben para que la casa siempre huela rico me costó 4,25 euros de la marca Auchan también me compré una pinza para las cejas chicas tomen nota me salió en 4,50 euros y esta mantequilla de Président que es mi favorita me salió en 2,29 euros pero de hecho me equivoqué quería comprar la roja agarré la verde y bueno la verde es más salada también compré este fromage blanc que en español se traduciría queso blanco pero es muy parecido al yogur natural y me salió en un euro con 38 céntimos un kilo el pote tiene un kilo también compré dos packs de estos yogures bien oas cada pack trae 4 yogures y me salieron en 1,69 en los quesos bueno agarré el queso Gouda que ya les había dicho que es mi favorito el Mimolet 1,87 Gouda y 1,82 euros la Mimolet además también agarré el queso rallado que les gusta mucho a mi hija para comer con pastas y salen un euro con 27 céntimos también para el desayuno que no puede faltar en esta casa porque mi esposo y Alana son fans de esto a mí nos gusta pero ellos sí es el pan de chocolate pan de chocolate de la marca Ocean un euro treinta y nueve esto tiene ocho panes de chocolate y las magdalenas para el desayuno o para el bote magdalenas así naturales y me salieron 2,25 euros tiene 440 gramos luego compré estas bananas que hay 2, 4, hay 6 solamente y me salieron en 2,17 euros y dice que cuesta 1,69 euros por kilo las zanahorias ya nos vamos a los vegetales zanahorias que no agarré mucho en realidad agarré como 6 o 7 ¿cuántos tengo aquí? tengo 1,33 euros agarré menos de un kilo porque el kilo cuesta 1,49 euros con con pepino pepino dos pepinos me salieron en 0,79 cada uno le courgettes ¿cómo se dice esto en español? bueno, courgettes hay 3 y me salió en 1,79 euros el filet 1,79 euros puerrón pimentón pimentón rojo solamente compré 2 y me salieron en 1,33 euros y cada kilo sale en 3,49 euros estos tomates que ya vienen así en su filet ya vienen listos me salieron en 1,99 euros el filet así de cebolla me salió ¿hay cuántas? 2, 4, 6, 8 8 cebollas me salió en 2,50 euros sí, 2,50 euros también compré esta carne potofill que la compré en barquette no compré mucha carne porque nosotros vamos a la carnicería preferimos ir allá me salió en 6,29 euros y estos muslos de pollo que vienen 8 muslos me salieron en 4,19 euros manzanas estas manzanas me costaron 2,40 euros y hay 1,20 euros por último compré este jamón que trae solamente 4 lonjas y cuesta 2,24 euros de la marca Auchan y se me había olvidado decirles que también compré este pan de sándwich en 1,23 euros y 3 cabecitas de ajo que salieron en 2,50 euros y aquí y esta bolsa de Auchan porque no me entraba todo en el carrito entonces tuve que meter en esta bolsa que me costó 69 céntimos todo eso me hizo 87 euros con 20 céntimos entonces ahí ustedes pueden hacerse una idea más o menos de los gastos que podrían tener ustedes a la semana o cada dos semanas dependiendo del número de la familia ¿no? si ya ustedes son si tú vienes solo por supuesto que tus gastos van a ser muchos menores a esto yo porque tengo una niña y entonces obviamente voy a gastar más que si en compotas en cositas en dulces porque ellos comen mucho en la merienda en frutas también porque es importante yogur en cambio que yo me imagino que si estás solo con un pote de esto te basta para la semana y un poquito más de yogur o sea todo va a depender de la cantidad de personas que haya en tu familia nosotros por el momento aquí hemos gastado 87 euros yo pienso que me faltan los huevos los huevos no quizás me faltan 5 euros de compra 10 euros vamos a decir porque no sé quizás Alana se antoje de algo más o yo me antoje de otra cosa no sé pero quizás un poquito más de frutas y vamos a suponer que todo eso me llega a 10 euros más entonces en total serían 97 euros vamos a decir que a la semana gasto 100 euros y ya la semana que viene no voy a gastar tanto va a ser mucho menos porque no nos vamos a comer toda la pasta ni todo el arroz o la mantequilla no se va a gastar toda entonces ya los gastos disminuyen también hay hay que saber que hay supermercados más caros que otros y también depende mucho de la ubicación por lo menos aquí en Lyon un Carrefour que esté en el al oeste de Lyon que es donde están las familias adineradas con un poco más de dinero el precio va a ser un poquito más elevado que por lo menos las familias que viven en Venicio o en Voix-Velan o sea los barrios que son más humildes digamos entonces allí siempre va a haber siempre va a bajar los precios también si estás en un gran supermercado en un gran centro comercial depende también de la ubicación de los de los supermercados pero bueno a mi me gusta Oshan si están buscando supermercado económico yo diría Lidl es uno de los más baratos a mi me gusta mucho Oshan también aunque yo pienso que no es uno de los más económicos pienso que Lidl es mucho más económico que Oshan y Carrefour es mucho más caro que Oshan o sea después todo depende yo me voy al supermercado que me queda más cerca obviamente no voy a ir a un centro comercial o a Carrefour que me queda un poco más lejos yo estoy el que me queda más cerquita de la casa allí es donde compro y bueno esto fueron mis compras espero que se haga más o menos una idea de los costos y nos vemos en un próximo video a bientôt